Fue en el 1966 Ahora, yo estaba muy joven, yo tenía 3 años Yo era un prodigio, un genio, tenía 3 años Y bueno, si no fuera por este muchacho Que cuando salió el primer disco, decidió cambiarse el nombre a Héctor Lavoe Si no fuera por Héctor Lavoe, yo no estuviera aquí Porque juntos hicimos una... Mucho, mucho trabajo que dolar Que todavía la voz de Héctor se oye cantando por los callejones De las calles de toda América Latina Y hace más de 20 años que se lo fue Algo bien importante siempre quiero recordar Quiero recordar a Héctor Lavoe Someone te anates me gustaría La película, ¿me vas a asesor? De la película y la pel Cristina De la película 를 группLook Amén ¡Gracias! 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 ¡Oye! Si no es el que es la fuente, es ofrecer que hay un venido, es el que todo lo sabe, es el que todo lo ve, no conoce el egoísmo, es el que tú vas, te manda a ver. ¡Como del rojo! ¡Es el lineco! ¡Oye! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Así son, así son, así son, fuerte y bendito, y mejores regones. Cristian Rivera en Antibagno, Jeffrey López en La Copa, Luis Guayaquil en El Pajo, Luis Guayaquil en La Copa, Luis Guayaquil en La Copa, Luis Guayaquil en La Copa, Luis Guayaquil, Luis Guayaquil en La Copa, Luis Guayaquil . Luis Guayaquil. Luis Guayaquil. Luis Guayaquil, Luis Guayaquil en Daalities de Mayo. Colombia, Ericka Manzana, de México, Villa, New Yorker, el New Yorker, Frank David Alejandre, este es Jadio, Jadio y Luis Fabián, los colombianos, los monitores, los nombrados unidos, y la arena, Rodrigo en la arena. Dirección Musical, integrados, Janio Gatti, de Película. Por eso, gracias a Ponga Rumbo, Israel, desde Nueva York. En Nueva York, en Nueva York, en París, o Londres, es así de lejos. Está difícil, porque en la calle de Nueva York está algo muy fuerte, y estamos muy agradecidos. Esperamos que no sea la última vez que podamos venir, que no sea la última vez más. Gracias por la sonrisa, por los aplausos, por la energía que te llevan, y por su cuerpo, por estar aquí, su presencia. Porque si ustedes no llegan, esta noche, estaría el chisme, el dolor periódico, el único que era el coca ron, y no vino nadie. Por eso, nosotros salimos temprano por la mañana, muy bonita, para México. Por eso, yo me voy. Por eso, yo me voy. Por eso, yo me voy. Por mi cantando. Por eso, yo me voy. Por mi cantando. Por eso, yo me voy. Por mi cantando. ¡Ca grita, carita, cabita, cabita! ¡S determiné el truekeIEF En el fútbol! Ya se acabó el proceso como yo ¡S determiné el truekeIEF Y yo me llevo el tronco como yo! ¡S determiné el truekeIEF Siempre se lleva el tronco como yo! ¡S determiné el truekeIEF En el fútbol! El Señor ya va, ya lo vuelo ¡S determiné el truekeIEFboard. ¡En el borde de brúho! ¡Vayan a huir con un punto, huir con un punto! ¡Vayan a huir con un punto, huir con un punto! ¡Vayan a huir con un punto, huir con un punto! ¡Vayan a huir con un punto, huir con un punto! ¡Vayan a huir con un punto, huir con un punto!